Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seamos a mediados de semana y si bien las condiciones del tiempo se mantuvieron estables los últimos días, podrán notar una mayor incidencia en la nubosidad desde el centro hacia las provincias del norte, sin descartar algunas probabilidades de lluvias débiles al noroeste en Salta y Jujuy, algo afectando también Santiago del Estero y en Tucumán. Mientras tanto en la llanura pampeana y también en la costa atlántica una perturbación de un viento frío continúa dejando las mañanas y las noches realmente frescas y en la Patagonia el ambiente continúa bueno y estable con cielos parcialmente nublados, frío por las mañanas y por las noches y una nueva perturbación proveniente del sector oeste estaría afectando el punto más austral del territorio. Mientras tanto en la provincia de Córdoba el ambiente se mantiene cálido, atemplado, nubosidad variable a nivel general, como les adelantaba podrán notar una mayor incidencia en la nubosidad, poco cambio en las temperaturas, buena amplitud térmica gracias a la interacción del sol en horas de la tarde y al sur las mínimas serán de 12 y 13 grados y las máximas rondarán los 24 y 25 grados. En la capital cordobesa y en la zona serrana mayor incidencia en la nubosidad, mínimas de entre 11 y 14 grados, máximas que rondarían los 24 y 26 grados. Finalmente como siempre en la zona de San Francisco y Villa María del Río Seco, cielos despejados a parcialmente nublados, temperaturas un poco más elevadas en sus máximas, las mínimas rondarían los 15 y 16 grados y las máximas los 25 y 27 grados, una jornada realmente agradable para este miércoles. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo.